Segundo bloque en ingeniería global y como veíamos en el bloque anterior, el agua es un recurso muy importante para la generación de energía y Córdoba lo aprovecha a través de sus centrales hidroeléctricas. El agua es un recurso fundamental para la vida humana y es por eso que a continuación queremos compartir con ustedes cómo se lleva adelante el proceso de potabilización de este recurso. Captación y devastado inicial. El agua cruda ingresa a la planta potabilizadora a una cámara de carga con cinco bombas que cada una impulsa un caudal de un metro cúbico por segundo. Allí es sometida a un sistema de limpieza mecánico con rejas de distintos tamaños que la liberan de los cuerpos de mayor tamaño. Una vez retirados los sólidos gruesos, el agua ingresa a un sistema de predesinfección por ozono único en Sudamérica. Agregado al agua en forma de pequeñas burbujas de gas, disminuye las cantidades de algas, bacterias y microorganismos del agua cruda. Clarificación por decantadores autolimpiantes. Con el agregado de coagulantes y floculantes, las partículas sólidas se unen entre sí formando otras de mayor peso que descienden hacia el fondo de los decantadores. Los decantadores instalados en las plantas, llamados pulsators, realizan un movimiento de tipo respiratorio que mantiene el barro en suspensión en la parte media y descargan el material excedente hacia las tolvas centrales que conducirán este material a la nueva planta de tratamiento de barros. Desodorización por carbón activado. La eliminación de olores y sabores se completa con el agregado de carbón activado, un elemento de uso común en la industria alimenticia que absorbe cualquier olor o sabor extraño. Filtración. El agua continúa su curso a través de filtros de arena que eliminan completamente las últimas partículas de turbiedad. Desinfección final. Y nivelación de acidez, pH. Después del filtrado se realiza la desinfección con cloro para asegurar que el agua sea microbiológicamente inocua. Por último, en esta etapa se corrige el grado de acidez de la misma mediante el agregado de agua de cal, cuya función es corregir la acidez generada durante la coagulación. Planta de tratamiento de barros. El tratamiento consiste en la estabilización, espesamiento, deshidratación, secado y el posterior enterramiento sanitario de los barros de la decantación y el lavado de filtros. Las que tenemos actualmente son algas que principalmente producen sabores y olores. Son valores muy, muy bajos de concentraciones de un producto que se llama geosmina, que es una secreción de estas algas que producen este producto y tienen un olor muy, muy fuerte con unas concentraciones muy bajas. Entonces, lo que tenemos que trabajar es tratar de reducirlas y el tratamiento en la planta. Por supuesto, en la planta tenemos todo el tratamiento necesario para poder trabajar con ellas, pero no así en el lago, porque en el lago están y es para el turismo, para las plantas potabilizadoras, todas pueden tener inconvenientes. Estas algas aparecen normalmente en primavera, verano. Esa es la época en la que las encontramos y producen bloom. En bloom es una gran cantidad de algas.